Queridos amigos, como todos sabemos, Mariano Rajoy, cabeza del Partido Popular, que es un partido conservador, dejó de ser presidente del gobierno en España, lo que en otros países europeos se llama primer ministro, y le dio paso a Pedro Sánchez, un economista que hoy dirige el PSOE o Partido Socialista Obrero Español. Todo esto ocurrió en muy pocas horas y de una manera sorprendente e inesperada. La oportunidad de repudiar a Rajoy la dio la muy severa sentencia de los tribunales españoles contra lo que llaman la trama Gürtel, un sonado caso de corrupción personal y desfinanciación ilegal de las campañas electorales del PP. Pedro Sánchez llega al poder con una suma de apoyos parlamentarios suministrados por 22 formaciones políticas muy diferentes. Las hay independentistas de derecha y de izquierda. Las hay comunistas, liberales, independentistas, partidarios del mercado, brazos políticos de grupos terroristas. Hay toda clase de partidos. La clave de la mayoría que necesitaba Pedro Sánchez se la dio el Partido Nacionalista Vasco, PNV, con los cinco diputados que hoy mantienen el Parlamento. Pero unos días antes, el PNV había apoyado al PP para sacar a flote el presupuesto del año venidero. Lo que lo benefició tremendamente y lo que benefició a los vascos fue que recibieran en ese presupuesto 500 millones de euros para infraestructuras que ahora serán eliminados en las enmiendas al presupuesto hechas por el mismo Partido Popular que se las había concedido. El PSOE, como se sabe, es un partido socialdemócrata con implantación en todo el territorio nacional españolista que a veces apoyó al PP en la lucha contra algunos de los partidos que ahora lo sostienen en el nuevo gobierno. ¿Es posible, pregunto, con apenas 84 diputados, mantener una coalición de grupos tan disímiles, tan diferentes? Realmente es muy difícil. Pero Sánchez tiene a su favor que si fracasa vuelve la derecha a gobernar, o el centro derecha, con los liberales de Ciudadanos a la cabeza, un partido que cree en el mercado y en la unidad de España con un líder catalán, Albert Rivera, españolista, como la mitad de Cataluña. Para evitar que eso sucediera, Mariano Rajoy no dimitió porque hubiera tenido que hacer elecciones y las encuestas daban que ganaría Ciudadanos y a los independentistas, por su parte, les interesaba que el poder político de Sánchez fuera débil y que no encabezara el gobierno un primer ministro fuerte y con autoridad. Por lo pronto, Sánchez ha hecho lo correcto, un gobierno monocolor, solo con figuras del PSOE y le ha ofrecido el Ministerio de Exteriores a Joseph Borrell, que lo aceptó, lo que garantiza que no habrá ninguna concesión a Maduro o a los gobernantes procomunistas de América Latina. Eso me parece sensato por parte de Sánchez. De toda esta confusión es posible hacer al menos un pronóstico. Al PP le quedan un par de elecciones antes de que se destruya totalmente y haya que refundarlo. Y habrá que refundarlo porque la votación, es decir, los electores existen, lo que no va a existir es el partido. Fue lo que le pasó a la democracia cristiana italiana por culpa precisamente de la corrupción. Eso acabó con el partido. Igual sucederá en España. Les habló Carlos Alberto Montaner.